Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la actualidad local en PTV Noticias. Titulares. Empate a uno en el partido del domingo que enfrentaba al Club Deportivo Castellón y al Linares Deportivo. La tasa de incidencia por el COVID-19 se sitúa en los 1.476 casos por cada 100.000 habitantes en Linares, donde el número de contagios aumenta en 127 durante el último fin de semana. La cifra de fallecidos se mantiene en los 161 desde que comenzó la pandemia. El número de positivos sí aumenta, 127 nuevos contagios desde el viernes, por lo que la cifra total de contabilizados por pruebas diagnósticas activas alcanza los 9.100. La tasa de incidencia de los últimos 14 días se sitúa en los 1.476,8 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las personas que se han recuperado, suman ya 7.262, 78 más durante el fin de semana. A día de hoy son 1.755 los casos activos en Linares, 49 más desde el viernes. Andalucía ha abierto hoy la vacunación contra el COVID para los nacidos desde 1985 a 1992. El Servicio Andaluz de Salud abre hoy la autocita para la dosis de recuerdo contra el COVID-19 a las personas nacidas entre los años 1985 y 1992, es decir, que tengan o vayan a cumplir de 37 a 30 años. Igualmente, el SAS quiere recordar que a las mujeres embarazadas se les recomienda además la dosis de recuerdo, independientemente de la edad que tengan. En este caso, como en todos los adultos y tras la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, la dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado cinco meses desde la segunda dosis de ARN mensajero, Pfizer o Moderna. Además, desde que hayan transcurrido tres meses desde la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca y tres meses desde la vacunación con Janssen. A partir de 65 años no es necesario ese periodo de espera de cuatro semanas, simplemente que la persona se encuentre bien y fuera de aislamiento. En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero. También se puede solicitar cita para la vacunación de los menores de 11 a 5 años, fundamentalmente en centros de salud y puntos externos. La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales, la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante clic Salud, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde, así como en el centro de salud, preferiblemente por teléfono. La Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la oferta turística de la provincia en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022. El Diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha mostrado su satisfacción por haber conseguido los objetivos y la visibilidad que se marcaron en FITUR. Lozano asegura que ha habido mayor participación que en 2021 y también una mayor positividad de cara a una recuperación. El Diputado de Promoción y Turismo, que también ha destacado la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia, que ha acudido a la capital de España a mostrar sus novedades turísticas, ha subrayado la colaboración con el sector empresarial del destino Jaén-Paraíso Interior. Un stand donde se ha puesto de manifiesto la alianza entre las empresas privadas del destino y los ayuntamientos. Han sido más de una treintena de presentaciones que han generado una expectación alta por parte del público. Durante estos días, la provincia de Jaén ha sido protagonista en una feria en la que ha participado a través del stand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que se ha mostrado la autenticidad, la singularidad y la esencia de un destino seguro como es Jaén. Y es que el objetivo es que este 2022 se logre la recuperación del flujo de turistas prepandemia y con ello su recuperación económica. El Diputado de Promoción y Turismo ha recalcado la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico de los ayuntamientos y de la Diputación con la esperanza de volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. Con respecto a los productos e iniciativas presentados por la Diputación en esta feria, Lozano ha destacado las propuestas de turismo cultural, como la nueva revista Descubre Jaén, el programa Noches de Luz en los Castillos o las rutas diseñadas por los escenarios de la película La hija de Manuel Martín Cuenca. También han sido protagonistas en Fitur 2022 los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2022 con la entrega de los distintivos a las empresas productoras de las ocho marcas o la vía verde del aceite que cumple 20 años con un programa de actividades que pretende atraer a los amantes del cicloturismo y proponer una alternativa de turismo sostenible para disfrutar de los paisajes del olivar. Por último, el Diputado de Promoción y Turismo se ha referido a la implicación del tejido empresarial jianense presente en Fitur 2022. Y es que han sido, según Lozano, alrededor de 280 empresas del sector las que se han acreditado para desplazarse hasta Madrid y trabajar para conseguir nuevas oportunidades de negocio y visibilizar los servicios que ofrece, lograr contactos y favorecer así el crecimiento del turismo en la provincia de Jaén. Zilu Linares asegura que el alcalde ha vuelto a mentir y que no hay proyecto de campo de fútbol. Zilu advierte de que, ante los anuncios, dicen marcadamente populistas de un nuevo campo de fútbol para Linares ha tenido acceso al expediente donde consta que no existe proyecto de ejecución de obras, más allá de una mera memoria valorada y unas infografías, que es lo que se ha vendido a los ciudadanos y al club de fútbol a bombo y platillo. Javier Hernández ha explicado que, a pesar de los anuncios del alcalde y concejala de Hacienda en rueda de prensa, no existe proyecto de ejecución, sino que se trata de una memoria técnica fruto de un contrato menor y no de un proyecto de construcción, que es lo que haría falta para acometer el campo y licitar la obra, lo que califican de una nueva mentira más a la ciudadanía, ya que el presupuesto base de licitación de esa obra superaría los 20 millones de euros, según los propios informes municipales. En este sentido, el anterior concejal de urbanismo, Javier Hernández, indica que los técnicos municipales señalan que la dimensión urbanística de la actuación requiere una modificación del planeamiento actual, una innovación al Plan General de Ordenación Urbanística, con todos los trámites y tiempo que eso acarrea y que hace que desde cilulinares teman que no se cumpla el plazo autoimpuesto que anuncian. Asimismo, y en palabras textuales de Hernández, creen que estas dos personas toman a la ciudadanía por estúpida y que se aprovechan de la afición del club de fútbol para hacer política personalista y seguir vendiendo humo. Aseguran que la innovación del Perou no se ha comunicado a la ciudadanía y es, dicen, una condición clave en el factor tiempo para la actuación. En este sentido, el ex concejal de urbanismo aclara en un comunicado que el informe técnico suscrito por un reconocido arquitecto de la sección técnica del Departamento de Urbanismo respecto a la propuesta del alcalde de remodelación del Estadio Municipal de Linarejos, tacha el anuncio realizado de una mera idea de trabajo para tener en cuenta en futuras actuaciones y advierte de que ante el traslado de Parque Deportivo de Linarejos anexo a estadio, no se especifican alternativas al mismo, volviendo a reiterar el carácter de idea de trabajo que supone este documento, ya que en ningún caso puede considerarse, dicen, un proyecto de intervención, lo que desmiente de plano el argumento político de Raúl Caro y Noelia Justicia en la pasada rueda de prensa, asegura Hernández, del día 14 de diciembre de 2021. Desde Cilulinares lamentan la falta de consenso, incluso dicen en el seno del propio equipo de gobierno, donde el resto de concejales, aseguran, se enteraron por la prensa de la actuación anunciada, que ahora saben que es una mentira más. Hernández insiste en este comunicado que ni el propio concejal de deportes ni los concejales del Partido Popular conocían de esta propuesta, puesto que lo que intentan, dice, es continuar con su campaña de marketing y continuar vendiendo humo y anuncios que no se cumplen en beneficio personal. Ciudadanos califica de sin sentido la posible moción de censura anunciada por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Linares. El secretario autonómico de Acción Institucional de Ciudadanos en Andalucía, Javier Los Certales, ha defendido el buen hacer de la formación liberal al frente del gobierno municipal de Linares, que ha favorecido, dice, el crecimiento de una ciudad que los socialistas llevaron a la ruina. Asegura que ningún linarense puede entender una jugada de este tipo por parte de un partido que tuvo dos décadas para hacer avanzar a la ciudad y que lo único que consiguió fue, ha dicho Los Certales, hundirla. Ha defendido el buen hacer del gobierno municipal de Ciudadanos, que ha trabajado, dice, sin descanso, llamando a todas las puertas que han sido necesarias para favorecer el crecimiento económico de Linares y recuperar el esplendor que esta tierra siempre ha tenido. El secretario andaluz de Acción Institucional de la Formación Liberal ha subrayado que el buen hacer de Ciudadanos al frente del gobierno municipal ha sido un motor imprescindible para que por primera vez en muchos años la ciudad de Linares afronte buenos tiempos. Insiste en que ahora es cuando están llegando las inversiones que el Partido Socialista no ha sido capaz de llevar a Linares en dos décadas y cuando las empresas están poniendo su atención en la ciudad porque están viendo que tiene futuro. Ante eso, el responsable de la Acción Política de Ciudadanos en Andalucía ha criticado que este es el PSOE de siempre, el que pretende alcanzar por las bravas lo que no fue capaz, dice, de lograr con su trabajo aprovechándose del esfuerzo y de lo que otros sí han hecho. No obstante, Los Certales se ha mostrado convencido de que los ciudadanos saben que con los socialistas de nuevo al frente del Ayuntamiento de Linares lo único que les espera es más abandono y desidia. Por último, Javier Los Certales ha recordado lo que considera apuestas sin precedentes que ha realizado el gobierno andaluz por Linares en los últimos tres años y ha asegurado que con Ciudadanos en el gobierno andaluz y en el gobierno municipal lo que durante décadas ha sido promesa se ha convertido en una realidad. Además, ha señalado como ejemplos la cesión del Parque Empresarial de Santana y la inversión para su puesta a punto o el ramal ferroviario Badollano-Linares. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Linares han detenido a un hombre de 33 años de edad al que se le intervinieron 40 gramos de cocaína que presuntamente llevaba en su vehículo. Una patrulla de seguridad ciudadana se encontraba en la estación Linares-Baeza en un dispositivo especial diseñado por el grupo de estupefacientes tendente a la vigilancia y control de puntos negros de venta de droga. A lo largo de las vigilancias los agentes observaron a un vehículo que les indujo sospechas. El conductor del mismo, al detectar la presencia policial, accedió a un carril de tierra que comunicaba con la carretera que une a Linares con Torre Blasco Pedro. Ante esta maniobra anómala para los agentes, estos conocedores del final del carril situaron el vehículo policial activando los dispositivos luminosos y acústicos con el fin de que, al llegar al punto donde lo esperaban, poder detener e inspeccionar tanto el coche como a su conductor. Sin embargo, este hizo caso omiso a las órdenes de alto, dándose a la fuga a una velocidad elevada, poniendo en serio peligro a los agentes actuantes que habían iniciado su persecución. Tras más de 15 minutos de persecución con la ayuda de otras unidades policiales, se consiguió interceptar al vehículo. De inmediato, los agentes arrestaron al conductor, realizando una inspección profunda del vehículo donde encontraron una bolsa de plástico en cuyo interior se encontraban 40 gramos de cocaína de extrema pureza. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión. El Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de idiomas del segundo cuatrimestre del curso académico 2021-2022. Se trata de una amplia oferta de cursos generales específicos y de preparación para los exámenes oficiales de acreditación de dominio lingüístico. Los cursos de alemán, francés, inglés, portugués e italiano están abiertos a cualquier persona interesada mayor de edad y salvo algunos cursos específicos, todos ellos duran 60 horas. Su precio es de 180 euros para los estudiantes de la UJA y 220 euros para los usuarios externos. El personal de administración y servicios y el personal docente e investigador pueden beneficiarse de las ayudas de la UJA. La matrícula para los cursos estará abierta hasta el 7 de febrero. Para obtener más información sobre estos cursos hay que recurrir a la página del Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas, donde también se pueden consultar las convocatorias de los exámenes oficiales de acreditación de dominio de una lengua extranjera, español, francés, inglés e italiano, que se desarrollarán en la Universidad de Jaén del 14 de febrero al 20 de mayo. El espacio Movistar Gran Vía 28 acoge desde el 10 de enero al 7 de febrero una exposición que recorre los 60 años de carrera del cantante linarense Rafael. Una muestra que se enmarca dentro de los actos organizados alrededor del estreno el pasado día 13 del documental Rafaelismo. En esta muestra se han reunido todo tipo de carteles, vinilos o ropas utilizadas por el artista en sus conciertos de distintas épocas. Objetos que en su mayoría han sido cedidos por el Ayuntamiento de Linares. Promoción, promoción y promoción. Y como digo, a coste cero, en Madrid, en la Gran Vía. Que cualquier viandante, cualquier persona que pase por la Gran Vía ve que ya ahí fuera un cartel que pone que Linares, lo que pone ahí, todos los materiales de esta exposición han sido cedidos por el Museo Rafael, calle Iglesia 5, Linares, Jaén, las tres W, museorafael.com. Yo creo que es un lujo, creo que es un lujo poder estar en Madrid y enseñar un poquito de lo que tenemos para invitar a que vengan a nuestra ciudad a ver el completo. El concejal de turismo Enrique Mendoza, que la semana pasada visitaba la muestra, explicaba que una vez tuvieron conocimiento de la grabación del documental sobre el artista, desde el consistorio fueron conscientes de que el Museo de Linares, dedicado a Rafael, podría tener un importante papel en Madrid. Y nos llama Movistar y nos dice que quieren ir al museo a grabar cosas del museo y decimos bueno, está bien que vengáis a grabar, pero si ya lo voy a hacer en Madrid, ¿por qué no hacemos algo también en Madrid que promocione Linares, no? Y desde el primer día, tanto Movistar como la oficina de Rafael Pablo, fundamentalmente, y nosotros pues llegamos a un acuerdo, yo creo que fue rápido, dos, tres días, tenemos que llevar cosas, lo hacemos y exponemos parte, no todo, parte para que vengan más. Y así, me va hablando poco a poco y en tres, cuatro meses se llega a la idea de que es bueno para Linares, es bueno para Rafael, es bueno para Movistar y si para todas las partes es bueno, pues adelante. En este espacio, ubicado en Gran Vía, también se ha habilitado una zona de creación donde los visitantes pueden componer su propio poema a partir de los títulos de las canciones de Rafael y un mini estudio de grabación en el que cantar sus mejores temas e incluso grabar un sencillo que después podrán llevarse a casa. Asimismo, sus fans más acérrimos pueden fotografiarse imitando sus clásicos gestos para luego subirlas instantáneas a las redes sociales o tenerlas de recuerdo. En el que cantan una canción de Rafael y te regalan el CD para que te lo puedas llevar tú y escucharlo en casa. El Edil ha resaltado que en el día de su inauguración Rafael tuvo palabras de agradecimiento por hacer posible que una parte de su museo pueda estar en el centro de Madrid hasta el día 7 de febrero para el disfrute de quienes quieran pasarse a ver la exposición. El día 7 de febrero concluye esta exposición, el día 8 será embarcado todo de nuevo a su casa, a donde tiene que estar, a donde pueda ir todo el mundo a verlo y bueno, si lo firmamos, si lo contratamos y por supuesto que leía yo en algunas redes sociales esto a ver si no va a volver, no por Dios, al contrario, a lo mejor no llevamos más cosas porque supongo que ahora grabaréis lo que hay en el museo, incluso a mí Movistar me ha dicho que cualquier cosa de las que han puesto a ellos me la puedo llevar si quiero. Además, el concejal de turismo ha adelantado que el Museo de Rafael contará pronto con el vehículo del artista, que en su última visita a Linares prometió traer a este espacio museístico del Pósito en Linares. Estoy volcado con eso y está muy avanzado, el único problema que hay, y a mí no me cuesta trabajar, decirlo, es que vale mucho dinero llevarlo hasta aquí y yo estoy intentando que no sea el ayuntamiento quien tenga que pagar ese dinero, si el ayuntamiento tiene que pagar algo bien, pero me gustaría buscar financiación para que le cueste lo menos posible a Linares. Tengo que trabajar por eso, por eso. Yo digo siempre lo mismo, si a un concejal le dan un presupuesto y se gasta el presupuesto y lo hace todo bien, pues es genial, pero si el concejal se busca la vida para que en lugar del presupuesto que le cuesta al ayuntamiento de Linares, podemos doblarlo buscando financiación externa, pues lo hace mejor todavía. Pues ese es mi interés, eso es lo que quiero y eso pasa con el coche, con esa máquina no sé qué va a pasar, pero créeme, créeme que yo voy a intentar. Nacido en Linares en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Rafael, es uno de los solistas más importantes de la historia de España. También es uno de los precursores de la balada romántica y a sus espaldas atesora casi 80 álbumes. En 1966 y 1967 representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión con las melodías Yo soy aquel y Hablemos del amor, terminando en séptimo y sexto lugar. En 1982 recibió un disco de uranio por las más de 50 millones de copias vendidas a lo largo de su trayectoria. Un trofeo que solo se ha otorgado en cuatro ocasiones, a Michael Jackson, a ACDC, a Queen y a Rafael. Pues yo desde aquí, si me permitís, invito a todo el mundo de Linares que vaya a ver el Museo de Rafael, que vea la maravilla que tenemos, la joya que tenemos. Que en Madrid está viniendo la gente a verla. Vamos a verla en Linares y vamos a convencernos de que Linares tiene muchas cosas, muchas cosas buenas, que sirven, que sirven de verdad y entre ellas el Museo de Rafael. El día que nos creamos que Linares sirve turísticamente y que da mucho, tiene mucho que ofrecer, daremos un paso, daremos un salto de calidad y estoy seguro que nos vendrá bien a todos. En empate a uno finalizaba el partido disputado el domingo en tierras castellonenses entre el Linares y el Club Deportivo Castellón. Volvía el Linares Deportivo a Castalia, un campo de buenos recuerdos para la parroquia azulilla. Ahora en otra categoría, primera red, el Linares acudía a Castellón para disputar el último partido de la primera vuelta. Ahí ven el primer tanto del partido, era el minuto 16. Balón en profundidad para Mario Barco, que ensaya este disparo potente, ante el que no puede hacer nada, llegó a tocar Razak. Vemos de nuevo la acción del gol repetido. Minuto 16, el Linares tendría que ir a remolque durante los próximos minutos. Ahí ven de nuevo el tanto de Mario Barco. Llegaba nuevamente el castellón. Canduzzi obliga a intervenir al ayer titular en la portería del Linares Razak. La ocasión la tuvo ahí, tras el remate de Rodri Echaniz. Era buena la ocasión, pero el delantero estrelló el balón en el lateral de la red. Otra llegada del castellón. En dos tiempos tiene que detener Razak el disparo de César Díaz. Debutaba en ese partido Admonio, que volvía a casa. Y este es el gol del empate. En la segunda mitad, minuto 52, entró casi llorando el esférico, pero al final el balón acabó en el fondo de la portería. Ven como toca de cabeza Admonio y también de cabeza remata a la red. Echaniz, el pichichi del Linares Deportivo. Nuevamente, desde otro ángulo, el tanto repetido. Tuvo el castellón aquí una clara ocasión para ponerse nuevamente por delante en el marcador. Y la respuesta sensacional de Razak, deteniendo ese cabezazo de Coque. En esta acción vio la primera cartulina amarilla Admonio. El colegiado no se lo pensó, después vería la segunda. Pero antes, esa nueva llegada del castellón es Lolo Guerrero quien evita el remate de Cubillas. Finalmente, despeja Razak. Otra vez peligro sobre la meta linarense. César Díaz, el que remata fuera. Y el Linares tuvo esa clarísima ocasión para culminar la remontada. A la contra llegó al área castellonense, es Robri, quien la enviaba para Meléndez. Lo ven ahí. Y el remate del medio centro que repele el larguero. Se quedó sin opciones Hugo Díaz. Y esa es la segunda cartulina amarilla para Admonio. Muy rigurosa, teniendo ya una. El colegiado le muestra la roja. Se quedaba Linares con diez hombres. Muy protestada a la decisión del colegiado. Y ya no hubo tiempo para más. Valioso empate en Castalia al final del partido. Alberto González valoraba así el encuentro. La verdad que es un puntazo. Somos conscientes de la dificultad del rival que teníamos delante, de la grandeza de este equipo dentro de la categoría. Y para nosotros poder llevarnos un punto, ya es algo muy positivo. A partir de ahí, de esa valoración, pues bueno, entrando un poco más en profundidad. Entiendo que la primera parte hemos podido hacer un poco más. Nos ha costado conectar con el partido. Sabíamos de la intensidad del Castellón, que han apretado bien. Desde el primer minuto nos han incomodado. Pero nosotros nos ha faltado un punto más de poder jugar el balón, de poder tener el balón que era nuestra intención. Nos ha pesado un poquito. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que sí que después del descanso, creo que sí que hemos entendido el partido un poco mejor. Hemos sido capaces de tener un poquito más el balón, un poquito más de presencia dentro del juego. Y fruto de ello, pues bueno, han llegado ocasiones, han llegado el gol. Y bueno, destacar también el hecho de que no nos ha pesado el ponernos por detrás en el marcador en un campo tan complicado, sino que hemos seguido dando la cara hasta el último minuto. Y bueno, destacar la ambición también incluso de ir a por el partido, de no conformarnos con ese punto, sino intentar ir a más. Sí, bueno, la dificultad de la categoría es enorme. Yo creo que no hay rivales pequeños dentro de la categoría, pero dentro de que no hay rivales pequeños, pues evidentemente los equipos que están en la zona alta es por algo. Es porque tienen grandísimos jugadores, tienen grandes proyectos, tienen grandes técnicos, hacen bien las cosas y evidentemente la dificultad aumenta un poco. Aún así, bueno, creo que haciendo bien las cosas, haciendo bien nuestro trabajo, pues seguro que vamos a tener nuestras opciones y vamos a pelearlas hasta el último segundo. Estos son los resultados de la decimonovena jornada última de la primera vuelta en el grupo segundo de la primera ref. Club Deportivo Castellón 1, Linares Deportivo 1. El partido entre el Albacete Balompié y el Sabadell quedó aplazado. Cornella 2, San Fernando 0. Alcoyano 1, Real Madrid Castilla 1. Andorra 0, Costa Brava 0. Barcelona B2, Ucán Murcia 2. Villarreal 4, Atlético Sanluqueño 1. El encuentro entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético también quedó aplazado. Atlético Baleares 2, Algeciras 1. Y Balompé di Calinense 0, Nástic de Tarragón 0. En la clasificación líder es el Villarreal B con 40 puntos. Seguido del Albacete Balompié con 36. Tercero, la Andorra con 32. Cuarto, el próximo rival del Linares con 32 puntos, el Atlético Baleares. Quinto, la Balompé di Calinense con 29 puntos. Le siguen con 28, Real Madrid Castilla y Club Deportivo Castellón con 27, Algeciras. Noveno, el Barça B con 26 puntos. Con 25 están Atlético Sanluqueño, Alcoyano y Nástic de Tarragona. Décimo tercero, el San Fernando con 24. Décimo cuarto, el Linares Deportivo con 23. Le sigue el Cornellá también con 23 puntos. Y en zona de descenso están el Ucán Murcia con 20, Sevilla Atlético con 19, Sabadell con 18 puntos, Costa Brava con 16 y cierra la tabla el Betis Deportivo con 11 puntos. Y estos son los partidos de la próxima jornada. La primera de la segunda vuelta. Se juega entre semana, el miércoles, a las 9 de la noche, en el estadio municipal de Linarejos, Linares Deportivo, Atlético Baleares. El resto de encuentros, Costa Brava, Barça B, Nástic de Tarragona, Andorra, Algeciras, Cornellá, Ucán Murcia, Linense, Sabadell, Alcoyano, San Fernando, Betis Deportivo, Sevilla Atlético Villarreal, Atlético, Sanluqueño, Castellón. Y el encuentro entre el Real Madrid-Castilla y el Albacete-Balompié ha quedado suspendido. Mañana martes la provincia de Jaén presenta cielos nubosos en las sierras Tecazorla y Segura y los Montes, y poco nubosos en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios, con heladas débiles en zonas altas y vientos de componente este. En Linares las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 16 de máxima. Finalizamos aquí este espacio de noticias. Volvemos mañana con una nueva edición de PTV Noticias. Adiós. PTV Noticias.